El próximo 28 de febrero, además de ser el Día de Andalucía, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y con motivo de este día, el Instituto La Atalaya va a celebrar una serie de actos para dar visibilidad a estas enfermedades tan poco comunes en la sociedad. Para ello, en este Instituto Conileño, el próximo día 27 de febrero, están preparando algunas actividades para que los alumnos y todo el mundo que quiera pueda conocer un poco más de algunas de las enfermedades que sufren algunos de sus compañeros. Laura Garcés, madre de un alumno afectado por una enfermedad rara, ha sido una de las promotoras de estos actos y ha querido agradecer a todos los docentes del Instituto La Atalaya por volcarse en este tema que le toca tan de lleno. Lo especial y lo bonito es que el centro nos haya apoyado de la manera que lo ha hecho, porque un día vine a hablar con Superana, que está siempre con mil historias, y digo Ana, ¿por qué no hacemos algo tal? Automáticamente cogió agenda y dice, venga tal, poco a poco. Guau, y poco a poco efectivamente ha ido saliendo esto que hacemos el miércoles, que nos parece precioso, nos lo hemos currado, sobre todo ella, bueno, las dos, todas, sí. Desde el Instituto La Atalaya, Ana Forero, profesora de este centro y otra de las personas promotoras de esta jornada especial, ha asegurado que en los centros educativos no es tan solo para enseñar contenidos. Aquí hay que movilizar, aquí no estamos solamente para enseñar unos contenidos, es un centro de educación, y al alumnado hay que educarlo en primer lugar en la solidaridad y también en el conocimiento, cuanto más conozcamos, más sepamos de algo, más sensibilizados estaremos y más podremos ayudar si es necesario. Las protagonistas de una de las iniciativas más bonitas que tiene este acto son estas cartas, donde los alumnos de los diferentes centros educativos de Conil le escriben a los niños y niñas ingresados en el Hospital 12 de Octubre para darle su apoyo y su ánimo.